Ahora me gustaría platicarles un poquito más acerca de una experiencia que acabo de tener. Acabo de comprar la aplicación de Virtual Reality, o realidad virtual, así se llama. Y esa yo ya la había visto desde que tenía el Go. Y no me llamaba la atención, yo veía así los gráficos, así como que, bueno, no. Y después me di cuenta que está hecha por los mismos de Tender Claws. Ahora, Tender Claws, yo escuché un podcast de ellos, y son un grupo así como de teatro experimental, y hacen un montón de cosas referentes a, más que nada, a las emociones. Entonces, yo bajé un app de ellos, de un pescadito, y tenías que, como que te tomaba fotos el app, y checaba tu cara, y después te decía si estás contenta, o estás feliz, o estás enojado, mediante, o sea, tus expresiones de la cara. Y la verdad, yo me entretenía mucho, había un pescadito que yo le daba de comer y todo eso, y porque ellos estaban interesados en las emociones. Todo era del concepto del humano social, ¿sí? Después yo me di cuenta que el Under, que hice también un video referente, también me fui así sorprendida, porque es un proyecto de teatro, en realidad virtual, y es multiplayer, y ahorita no lo están usando mucho, pero espero que en el futuro se pueda usar más ese, y ver qué es lo que ellos están buscando. Total que este jueguito o experiencia que se pueda llamar el Virtual Reality estaba de oferta, así es que, bueno, decidí comprarlo para ver qué pasa, y sucedió algo muy extraño. Bueno, yo lo estaba viendo en mi cuarto, en mi cama, y me empecé a enojar, o sea, me hice enojar, y entonces por eso ahora quiero grabarme. Hice apenas dos experiencias, o sea, ustedes van a ver, voy a poner los títulos en español a ver qué pasa, o sea, todo está en inglés, pero me acuerdo de un juego que se llama Portal, que es así de un robot que te va diciendo las cosas que hacer, y tiene una narración muy chistosa. Bueno, este también, tiene una narración, pero me hizo enojar, entonces quiero ver si esta vez me hace enojar otra vez, y quiero grabarme para ver mi reacción corporal y todo eso, porque, sí, ok, pues vamos a ver. Bueno, estamos aquí, ahora voy a poner los subtítulos en español, aunque, bueno, entonces yo ya hice un poco, vamos a ver, iniciar sesión. Los gráficos están así, muy sencillos, pero lo más interesante es la narración. Ok, entonces estamos aquí en este lugar, y todas, estas son todas las cosas que tengo que hacer, entonces hice muy poquitas. Ok, entonces tenemos a este robot que se supone que él me está dando trabajo a mí, yo soy la humana y tengo que trabajar para este robot, y me manda a lugares para hacer. Entonces, aquí hay unos globos, y bueno, los agarras así, y es muy padre cómo se mueven. Y estuve mucho tiempo jugando con los globos, y cuando yo me enojé, tanto que le empecé a pegar al robot, y le pegaba al robot y se mueven las piernas. Y bueno, ustedes saben que cuando pegarse con un globo realmente no duele, pero yo estaba enojada y entonces le pegaba y le pegaba al robot, ya cállate, condenado, ya. Y este, sí, entonces quiero ver ahora si él me hace enojar otra vez, porque si es lo que te está diciendo, o sea, te está tratando de hacerte sentir de una manera, sí, entonces vamos a ver qué es lo que tengo que hacer para llenar uno de estos cuadritos, ¿sí? Tengo que hacerle caso, porque yo soy la trabajadora. Entonces me pongo la realidad virtual, entonces lo agarro aquí, me pongo los visores, ahora estoy, él se supone que me va a dar trabajo. Ok, finito, vaya el calor aprieta hoy. Ok. Tengo que trabajar, ¿qué tengo que? No sé qué, ups. Ok, ¿qué tengo que hacer? Echarle todas las piedritas. O... No. Este... No sé. Ok, ¿tengo que barrer? No. Tengo que echarle aire. Ok. ¿Qué le tengo que hacer? Roda mundos. Duración de trabajo. Caídas cuatro. Agarrarlo. Ah, ok Entonces con el trigger Hay que, que no se vaya a caer Ay, lo hace un parado, cuidado Ah, oh Ok Entonces tengo que echarle aire Ah, ya se cayó Ah, ok, entonces Tengo que barrerlo así Para que no se vaya a caer Entonces que no se vaya a quedar ahí pegado Y entonces Ah, ok, ok, ok Echale, échale, échale, échale Para allá Ok Para allá, para allá Para allá ¿Ya? Ah, ahí Bueno, si fue Ok Ya, ese para allá, para allá Ya Ya Dale Si lo sabe Entonces se está burlando Vete por sombrero y vete ¿Está terrible? Puedes estar empezando a encontrar tu groove ¿Sabes lo que dicen? Bragas Mace Bragas Bragas Entonces Teléfono sonando Ok Entra el teléfono Con los controles Creo que uno se puede mover Caminar Entra el teléfono Este es el teléfono Este es una engrapadora Ok 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 Uf Bueno Entonces Entonces Un algo Aciente De aspirar La mantequilla Entonces Tengo que hacer cosas Y yo estaba tan enojada Que lo empecé a abusar de este robot Así Jalándole Pegándole Bueno Como camina Pobrecito Bueno No voy a abusar Porque todavía no me he enojado No No sé qué está pasando Entonces No para de hablar Este cuate Ya Ok Vamos a hacer otra tarea A ver si me va bien ¿Qué tengo que hacer? Ay Regresé al inicio Ay Ese creo que es el inicio Tengo que Entonces O sea Me regreso al primero Por eso Me dice Que Ya se acuerda De mí Que Vamos Espérate O sea Es el abuso Verbal Que me está dando No estoy haciendo nada No estoy haciendo nada Él se está quejando La mantequilla La mantequilla La mantequilla La mantequilla La mantequilla Es Ya, cállate No sé Una zanahoria A la basura Unas botas a la basura No A la basura Échale a la basura Ay, ¿dónde está? Me está pidiendo que aspire ¿Dónde está la aspiradora? ¿Dónde está la aspiradora? Ah, ¿dónde está? No ¿Dónde está la aspiradora? Cierro la puerta Ya, ok, ok Déjame buscar ¿Dónde está la aspiradora? Ah, ok Ah, ok Ah, ok Ah, ok A la basura Ah, ok Ah, ok Ah, ok Ah Ay ya se contentó, estaba bien enojado porque dice que yo me salí de no sé dónde y me fui a no sé dónde y no debería de estar en no sé dónde y este cuate ya se enojó pero yo todavía no estoy enojada está bien vamos a ver otro trabajito ok ok Ok, entonces tenemos aquí a este robot que me está, que me está abusando porque yo no hago bien mi trabajo. Tengo una puntuación de 2.8, todas estas cosas tienen muy poquitas estrellitas, bueno, estén. Y entonces, me está abusando, me está regañando y regañando de que no hago bien mi trabajo. Y tengo todas estas cosas para yo abusar de él. Y lo hago. No sé por qué. O sea, cosas que yo sé que no duelen. Pegarle con una pelota así, pues no duelen. Y luego lo agarro, lo aviento. Así como. Y él como que se deja. Y es una sensación rara. O sea, porque no hice bien mi trabajo. Porque es tan complicado, un poquito complicado hacer lo que él quiere. Como no hay instrucciones y bueno. A lo mejor soy muy mala para hacer estas cosas. Yo me imagino que es esta cuestión de la frustración de querer hacer un buen trabajo y no poder. Y te están dando la opción de desquitarte con tu jefe. Cosa que en la vida real, pues, uno no puede. Él no está hablando ahorita. No me está dando instrucciones. Entonces, juego con él. Con ella. Con un palo le voy a pegar. Ah, no. A lo mejor sí duele aquí con un palo. No, mejor no. Siento feo. Con la caja. Le pego con la caja. Me pongo un sombrero mejor. Ponte un sombrero, ándale. Ahí estás. Si me pongo esos lentes, voy a ir a hacer otra tarea. Que yo sé que no me va a ir bien. Pero bueno. Vamos a hacer una más a ver qué pasa. Ok, entonces. Este fue el primer trabajo que me pusieron a hacer. Que tenía que sacar los panes y ponerle mantequilla. Esta es la mantequilla. Y empezaron a salir todos. Y se quemaron. Y bueno. Por eso tengo mala puntuación. Y ahí fue donde empezaron a regañarme. Este es un abusador. Entonces. Habla y habla y habla. Y dice que yo soy incompetente. No sé qué sea. Aquí se supone que hay que echarle mantequilla a los panes. Pues lo voy a usar. Entonces esta es la aspiradora que me la dieron. Se supone para hacer mi trabajo más rápido. El sindicato de los humanos trabajadores para los robots. Pero cada vez que la uso se enojan y me meten en una jaula. Y me regañan. Y estas son las cosas que son interesantes que Tender Club hace. No es un juego de ganar puntos, de pasar niveles, ni nada de eso. Sino es exploración de las emociones. Entonces. Estoy aquí. Me porté mal. Porque se supone que no debes de usar la aspiradora. La usé. Me estoy esperando un regaño. Y no está pasando nada. Y eso es lo que hacen ellos. Es súper increíble. No sé cómo explicarlo. O sea. Sí me estoy desesperando un poquito. Porque. Quiero que continúe. El jueguito. No puedo hacer nada. No puedo caminar. Y aquí estoy otra vez en este lugar. ¿Dónde se supone que es lo malo? Así era el elevador. Aquí el botón. No. Hay que cambiarle a este. Y luego llamar. Este está diferente. Ya no puedo llamar. Antes había aquí uno para llamar. Un teléfono. Bueno, vamos a bajar. Esto es lo interesante. Ok. Vamos a salirnos. No. No con este. No se puede. No se puede. Para arriba. ¿Salgo? No puedo salirme. No hay teléfono. Oh. Oh my God. No puedo hacer nada. Oh. Mi monedita. No. Salirme de aquí. Me salgo mejor. Y me salgo a nada. A la nada. Uy, qué miedo. A la nada me salgo. A ver hasta dónde llego. No. Hasta ahí llego. Uy, qué miedo. No. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Se puso la carta? Para arriba. que bonito están jugando aquí hay más arriba como el de harry potter agarro uno de estos aspiro agarro uno interesante wow no puedo hacer nada otro lado hasta ahí llego una llave bien qué hago con la llave se fue la llave me quitaron el visor ok no no quiero hacer la mantequilla ya hice una dos tres mantequillas y no le entiendo cómo hacerlas no quiero hacer mantequillas no quiero hacer mantequillas no le entiendo a lo de las mantequillas es que tres estrellas solo pedía una pizca aquí qué terrible rendimiento y aquí perfectamente normal como un tres mira que no quiero hacer mantequillas no le entiendo a lo de las mantequillas called oíste oíste por oíste lubr ahora párate bien para esta patita Mira, ¿ya viste? Ya, no me estás haciendo enojar, pobrecito. Ya, párate bien, ya. Ven, ven. Ya, ya, párate, patita. Ok, mantequilla. Ok, mantequilla. Ok, mantequilla. Ok, mantequilla.